A toda la gente que nos está acompañando en esta grabación Se llama y se metió de la cumbia de las guitarras locas Esta noche se llevan las guitarras locas del grupo Fragastia Esta noche las escuchas con diez Con el hermano Morales Que venga a salir Que venga a salir Que están en la guitarra Que venga a salir Que venga a salir ¡Vamos, dice! ¡Saludos, saludos! ¡Y dice! ¡Venga, vamos, saludo! ¡Saludos, Maracón! ¡Esa noche nos acompaña, sí señor! ¡Esa noche famosa, dice y manguera! ¡Vámonos, señor! ¡Vámonos, señor! ¡Vámonos, señor! ¡Vámonos, amor! ¡Vámonos, señor! ¡Vámonos, señor! ¡Vámonos, señor! ¡Esta noche vivo para gracias! ¡Vámonos, saludo! ¡Gracias! 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 Vamos a poner zorracho Cierco al choro Que me venga el sabor Vamos a poner el sabor Vamos a poner los doce Me traduce a calita A su acción y a su luz A la luz de esta ciudad Que me venga el sabor 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 Si no me piensan Anda de pinche bebe El bebe de la pro Inveresente Anda Nos abrazamos Nos abrazamos En el somendo famoso bro Esta noche nos vamos a cargar La M es el mami Siempre con el fijo Anda Que salga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!